La lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando Notando que los convidados escogían los primeros puestos Les decía una parábola Cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga Cédale el puesto a este Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto Al revés, cuando te conviden vete a sentarse en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga Amigo, sube más arriba Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Si cogemos el texto de hoy, lo aislamos del Evangelio Y lo tomamos solo Pues parece que Jesús lo único que haga es Bueno, un consejo de pillería Para que sean unos pillos a gente y no sea tan burda Se pone en los primeros sitios para que los saquen y pongan a otros en su sitio Para que no quedes mal y quedar bien Pues ponte en el último sitio y que te hagan subir Eso sería la apariencia Si lo desconectamos, digo, de todo el resto del Evangelio Pero no es así En el fondo aquí está entrando en lo que es cada uno de nosotros Y de cómo cada cristiano y cada persona Se siente ante Dios Y se sienta ante Dios O sea, cómo nos ponemos realmente ante Dios Para entenderlo vamos al texto Un sábado Entra Jesús en casa de uno de los principales fariseos Para comer Y ellos lo estaban espiando A ver Para que Jesús vaya a comer a casa de un fariseo Principal ¿Qué es lo que ha pasado? Porque Jesús con los fariseos no se llevaba muy bien Y además, hasta lo dice el texto Le estaban espiando O sea, para ver Qué encontrarle a Jesús Cómo atacarlo Entonces, ¿por qué va a casa de un fariseo? Y en los principales Y nos lo dice la pista Al inicio Un sábado Claro, Jesús ¿Qué hacía los sábados? El sábado era el día de ir a la sinagoga Iba como rabino A la sinagoga Y enseñaba Y había una tradición Que todavía está en muchos sitios Judíos Donde la gente principal De entre los judíos Los fariseos más Que se creen algo más que los demás Pues invitaban A comer Al que Predicaba en la sinagoga Eso era lo normal Y de hecho Jesús Por eso encontramos Unas cuantas veces Que va a comer Los sábados En las casas De los principales Los invitan Y los invitan Por dos razones Primero porque queda bien Y así conoce a los rabinos El jefe Este Principal De los fariseos Pero Junto a esto Hay toda esa mentalidad De control Sobre los que predican De conocimiento Y de quedar bien Ante los demás Recordemos Cómo se hacían Estas comidas Las casas Principales De la época Tenían El comedor En la planta baja Un comedor Amplio Y las puertas Se dejaban abiertas Y todo el mundo Por la calle Veía Quien había Y quien no Y se podía entrar Solo comían Los invitados Pero la gente Entraba a saludar Los amigos Los conocidos Entraban Saludaban Se informaban Quien había Y vestía mucho Eso de invitar A gente importante A los predicadores A la gente Que él estaba En la sinagoga Predicando A los rabinos Con esa mentalidad Invitan a Jesús Y Jesús ¿Qué es lo primero que ve? Pues que Los invitados Todos querían Los primeros lugares El lugar importante Al lado De los que eran Del anfitrión Y de los más importantes Y ahí viene La enseñanza de Jesús Que no es para quedar bien ellos Sino aquí viene el fondo El fondo aquí no es La relación de esa cena Sino que dice Jesús Cuando te conviven a una boda Eso no era una boda Entonces ¿De qué habla Jesús? Cuando te conviven A una boda No te sientes En el puesto principal En la mentalidad Del evangelio La boda Es la salvación eterna Cuando te inviten A la salvación O sea Cuando entres En la iglesia Cuando seas de los Que están invitados A la boda Todo el mundo Es invitado Pero se necesita El vestido de boda Pero se necesita el vestido de boda Otra parábola de Jesús Para indicar La gracia Con la que hay que ir A la salvación eterna Cuando vayas No te busques Los primeros lugares Sino los últimos Y entonces aquí Viene el gran problema Que tenían los fariseos Y por los cuales Muchos no se podían salvar Porque muchos Se creían Los mejores Yo tengo derecho Al primer lugar Porque yo soy Bueno Yo soy Yo tengo categoría Yo soy Más que los demás ¿No recuerda Domingo pasado? Aquel que se ponía El fariseo Erguido Te doy gracias Señor Porque no soy Como los demás Hombres Yo doy el diezmo Hay uno o dos días A la semana Doy el diezmo De todo lo que gano No como ese desgraciado De ahí Te doy gracias Que soy bueno Pero eso Tiene una mentalidad El que se cree bueno No se puede convertir No puede cambiar Otra cosa es que Y eso pasa Muchos cristianos Que digan Bueno Yo Pecados graves Mortales No tengo Espero haya Sería lo ideal En todo cristiano Que al menos No hubiesen Pecados mortales Pero Sabemos que Somos débiles Que podemos caer Intentamos Vivir bien Ante Dios Pero Sabiendo que Somos débiles No nos ponemos En primera fila Como Diciendo Somos los mejores Eso todos los santos Lo tenían muy claro Todos los santos Se llaman pecadores Y se reconocen pecadores Y cuando uno rasca Y cuando uno rasca Dice Pero que pecados Hacían esos grandes santos Pues esos Pequeños pecados Y esas tentaciones Pequeñas Sabían muy bien Los grandes santos Que en el fondo Era Por falta de confianza Por falta de confianza Y eso Y eso Solo lo saben Los que saben Eso Lo vemos muy fácilmente En un colegio Uno va A un niño pequeño Que no sabe leer Y cuando sabe leer Se piensa Se piensa que ya lo sabe todo Y no sabe Sumar Restar Multiplicar Y dividir Y se piensa Que cuando ya sabrá eso Ya lo sabrá todo Y entonces Te das cuenta De que Cuanto más sabes Más te falta Por saber Cuanto más creces En la santidad Más santidad Te falta Por eso El que es Prudente No se pone En el primer lugar No se cree El más santo Sino que se pone En el último lugar Porque sabe Lo que le falta A veces No es consciente Del todo De lo que tiene Pero sí De lo que le falta Y por eso El cristiano Se pone en el último lugar Sabiendo que Dios Está a infinita distancia Aunque se nos haga cercano Muy cercano A nosotros Pero es infinitamente Más que nosotros Y es el el que dirá Cuando llegue el juicio Y entremos En la vida eterna Cuál es nuestro lugar No nosotros Hemos de aprender A ser Pacientes Por una parte Pero humildes No hay nada peor Que el orgullo La soberbia Para acabar mal Ante Dios No hay nada peor 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 Gracias.